Y hemos elegido en este caso el tema de la violencia de género y la violencia familiar como tema del día porque hay un aumento en lo que tiene que ver con las causas judiciales con respecto a este tema desde el año 2015 hasta este año, el año en curso, el año 2017 y es por eso que hemos preparado algunas placas gráficas para que todos ustedes puedan entender cómo viene la mano con respecto a estas cifras. En el año 2015 hubo 13.768 causas, todas las causas ingresadas a la justicia son de violencia familiar. En el año 2016, 10.876 causas y hasta este año, hasta el año 2017, hay 7.279 causas. Esto es en lo que tiene que ver con las cifras de violencia familiar donde también está involucrada, si se quiere, la violencia de género. En la otra placa vamos a poder observar más datos que tienen que ver junto con... En lo que respecta a la proyección, en este primer semestre hay 7.279 causas y se estima que habrá en el año 2017 14.500 causas de violencia familiar relacionadas a la violencia de género. Esto ya marcaría un aumento tan solo en este año con respecto al 2015 y al año 2016. Y con respecto a ya la tercer placa, los porcentajes. En 2016, 45% de las denuncias en la justicia rionegrina fueron de violencia familiar. Y en este año, en el 2017, se estima que el 57% de todas las denuncias de la justicia rionegrina van a ser de violencia familiar. Estamos ante un aumento de los casos y esta es una de las cuestiones que la justicia está analizando.